Sabes lo que me gusta Tú guardas dentro de mí Sabes bien, mira, soy tu avión Desde arriba, rezo mejor Sabes bien, tu corazón Necesita de este avión Yo sé lo que tú bailas Lo que despierta en ti una sonrisa Y esa manera de darme tu amor Tú sabes mi tempo Sabes la forma y ese secreto Y reparar muy bien mi corazón Si soy loco, la duda se ha perdido Si voy rodando, he perdido mi detención Sabes como bailando Vamos girando Dando la vuelta al reloj Dando la vuelta al sol Por el amor Sabes bien, mira, soy tu avión Desde arriba, rezo mejor Sabes bien, mi corazón Necesita de este avión No sé lo que tú bailas Lo que despierta en ti una sonrisa Y esa manera de darme tu amor Tú sabes mi tiempo Sabes la forma y ese secreto De reparar muy bien mi corazón Sabes que ir a sol en tu avión Desde arriba, rezo mejor Sabes bien, mi corazón Sabes bien, mi corazón Necesita de este avión Sabes bien, mira, soy tu avión Desde arriba, rezo mejor Sabes bien, mi corazón Necesita de este avión Necesita de este avión